Traté de buscarte sobre mar y tierra Traté de encontrarte pero me perdí Pero me perdí Traté de abrazarte y terminar la guerra De recuperarte y escapar de aquí Y escapar de aquí Pero era muy tarde y no lo vi venir Sé que no supe darte lo que me diste a mí Sé que te perdí, te perdí Noches de soledad Noches de soledad Duelen los huesos en la eternidad Y es que era muy tarde y no lo vi venir Sé que no supe darte lo que me diste a mí Y aunque muera distante por tenerte aquí Sé que te perdí, sé que te perdí Te perdí, te perdí Noches de soledad